en aeropuerto, en llegadas en aeropuerto, en 2019 crecemos, pasamos, tenemos un crecimiento de 32.60% más pasajeros que están llegando a Zacatecas por el aeropuerto. Y el último, un comparativo de cifras del 2016 al 2019, ¿cómo hemos crecido? Bueno, el número de turistas hemos crecido en 141.000 turistas, 21.5% en derrame económica y este me parece el gran dato, 67% de crecimiento, el turista está gastando 67% más, ¿por qué? Porque hay más en qué gastar y porque las estadías se prolongan y este me parece que es un gran dato. Y el último dato es, ¿qué representa para nosotros? ¿Cómo multiplicamos el presupuesto que llega a la Secretaría de Turismo? En 2017, por cada peso invertido, cada peso que se tenía en presupuesto de turismo lo multiplicamos por 12.5, es decir, de cada peso que utilizaba la Secretaría de Turismo provocaba que llegaran 12 pesos, 12.5 y para el 2019 estamos llegando hasta 17, por cada peso que invierte la Secretaría en acciones de turismo, se multiplica en 17 pesos que regresan a Zacatecas por derrama económica de los turistas.